Un partido de fútbol amateur en Brasil se convirtió en el escenario de un siniestro suceso. Un joven futbolista fue impactado por un rayo. El siniestro tuvo lugar en San Antonio de Platina, Brasil, durante la segunda mitad del partido de fútbol en el estadio municipal de José Luterio da Silva, momento en que cayó Enrique, de 21 años, que fue fulminado por un rayo. El hombre murió en el lugar. Además, Enrique no fue el único afectado. Otros seis futbolistas resultaron heridos por el rayo, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital. Bajo una intensa lluvia, los espectadores presenciaron el momento en que el joven cae muerto. En un video compartido en redes sociales se observa el momento en el que el cuerpo de Enrique es sacado del campo. Marco Novelli, director municipal de Deporte de San Antonio de Platina, confirmó que la muerte del deportista. También describió cómo unos jugadores se levantaron rápidamente tras la caída del rayo, mientras otros permanecieron detenidos en el suelo. Gracias. 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 Gracias.